Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Oscar Game. Estamos en Pokéland Legend, ¿vale? Poké Mobile se llama, por si os lo queréis descargar. No está en App Store ya, pero estará por Internet para descargar. Si no, en App Pure, ¿vale? Quiero empezar saludando a Gengar Troll, ¿vale? Un gran saludo, un abrazo, colega. Este vídeo va dedicado a él, pues él me lo ha pedido. Y vamos a tratar hoy de los mejores Pokémon Buffer, ¿vale? Los Buffer, ya sabéis que son los que dopan a los demás Pokémon. Los que los curan también, por así decirlo. Es otra forma de doparlos. Y vamos a empezar con mi selección. La primera y uno de mis favoritos, ¿vale? Es este nuevo Pokémon, Serneas, ¿de acuerdo? Vamos a ver por qué. Vamos a ver sus skills y vamos a ver por qué. Tiene esta skill, la Mon Blast, ¿vale? Que tiene un 130 de poder, ¿vale? Y aparte de hacer daño, de acuerdo, durante ese turno, va a recuperar un 50% del HP que cause. Solo para él, ¿vale? Pero no está aquí en esta sección, solo porque sea para él, ¿vale? Vamos a seguir con la siguiente, ¿vale? La siguiente es lo mismo. Va a recuperar el HP, pero la que nos importa es esta, ¿vale? El Mystic Terrain, ¿vale? Esta habilidad va a incrementar un 20% la defensa y defensa especial de todo nuestro equipo, ¿vale? Y va a reducir los efectos negativos un 30%, ¿vale? Es decir, nos van a afectar un 30% menos los efectos negativos, ¿vale? Y va a reducir el daño del tipo dragón en un 50% durante 3 rondas, ¿vale? Muy bueno eso. Después, tenemos su habilidad Ingrine, ¿vale? Que va a hacer que todos los miembros de nuestro equipo recuperen un 30% de vitalidad poquito a poco, ¿vale? Y van a ir recuperando cada ronda un 5%. La primera vez nos va a hacer recuperar un 30% de vitalidad a todos nuestros miembros, ¿vale? A todo nuestro equipo, a él y a los otros dos que le acompañan. Y luego lo que va a hacer es recuperar cada 3 rondas a todo nuestro equipo un 5% de esa vida, ¿vale? Y la última habilidad, ¿vale? Lo que va a hacer es incrementar el poder de todo nuestro equipo un 10%, más concretamente el ataque especial, ¿vale? Así que llevarlo acompañado de atacantes especiales. Luego de las habilidades que tenemos debajo de estas que ponen Previer, ¿vale? Yo le pondría interesantemente dos de ellas. O esta para aumentar su velocidad y que podamos abusar de este pedazo Pokémon, ¿vale? O le pondría esta, ¿vale? Que va a evitar que él mismo pueda ser dormido, entre otras cosas, ¿vale? Una cosa bastante importante. Cualquiera de las dos nos valdría. El Sargwag, ¿vale? El Sargwaguardia o la Sargwaguardia, ¿vale? O el aumentar de la velocidad, ¿vale? Hay que tener en cuenta que su skill que se carga cuando se llene la barra, un 130 es bastante potente, ¿vale? Causando un ataque especial, ¿vale? Y va a recobrar HP a la misma vez. Es muy bruto, ¿vale? Esta es, como digo, mi primera recomendación para los Pokémon Devils. ¿De acuerdo? Recuerdo que este vídeo me lo ha pedido Gengar Troll. Aquí lo tienes. Esta es mi primera recomendación. Vamos a buscar mi segunda recomendación. Mi segunda selección, ¿vale? De Pokémon, ¿vale? Creo que va a ser indiscutible que tengamos tanto a Latias como a Latios. Vamos a empezar por Latias, ¿vale? Pokémon Dragón tipo psíquico. Buenos tipos de Pokémon, ¿vale? Mi excursión de este Pokémon principalmente va a ser por dos skills, ¿de acuerdo? Por esta que va a remover todos los estados negativos de nuestros Pokémon, ¿de acuerdo? Va a remover todos los estados debuts que nos haga a nuestros Pokémon, ¿vale? Es un debuts que remueve todos los debuts. No te lo pierdas, ¿vale? Y va a incrementar el HP de nuestros Pokémon a la misma vez. A la vez que le sube el Special Attack, ¿vale? O sea, es para acompañarlo con Pokémon de Special Attack. Y luego tenemos esta que va a incrementar un 30% la defensa y la defensa especial. Bastante buena, ¿de acuerdo? Muy, muy, muy buena. Y va a durar cuatro rondas. Después su skill más potente, 110, no es nada mal. Luego ya miramos sus otras dos skills, ¿vale? Que van a reducir un 30% la defensa y la defensa especial de los enemigos, ¿eh? De los enemigos durante tres rondas de Alkataque es nada más que a uno, ¿vale? Pero es muy bueno, ¿vale? Y esta es normalita de 70 daños. Y lo mismo que con el anterior Pokémon recomendado. O bien le ponemos el Sarve One, ¿vale? O le ponemos el Speed, ¿vale? A estos Pokémon hay que abusar de estas cosas. Vamos con él. Y ahora vamos a ir. Hemos hablado de Latias. Ahora vamos a ir con Latios, ¿vale? También es un tipo Dragon, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar de estas kills. La misma es un solo Pokémon, ¿vale? Le va a reducir el ataque y el ataque especial, ¿vale? No la defensa. Le va a reducir ataque y ataque especial a ese Pokémon. Buena kill, ¿vale? Esta es normalita de un 30% de daño. Esta es la que interesa, ¿vale? Esta es la que mueve, ¿vale? Que va a incrementar el ataque y el ataque especial de un miembro. De un solo miembro, ¿vale? De nuestro equipo. Pero es bastante bueno, ¿vale? Y su skill más potente no la podemos desperdiciar. Al igual que Latias, un 110. Luego tenemos esta con un 65, ¿vale? Que va a hacer que un 30% de probabilidad de confundir al enemigo. Lo que he comprobado por experiencia, que es muy útil. Y por eso estoy añadiendo, como digo, tanto a Latios como a Latias en esta sección, ¿de acuerdo? No los estoy añadiendo porque sí, ¿de acuerdo? Vamos con el siguiente Pokémon. No va a ser legendario, pero es bastante útil. Es Manafi, ¿vale? Este curioso y pequeñín amigo. Vamos a ver por qué. Precisamente vamos a empezar por esta, ¿vale? Que es una de las causas. Va a curar todos los problemas de estado a nuestro Pokémon, ¿vale? Aparte de recuperar también vida. Muy buena, ¿de acuerdo? Y es grupal, como veis. Esto va a hacer que suba la defensa y la defensa especial no pone nada de si es grupal o no. Habría que probarlo. Yo este Pokémon no lo tengo. Lo probáis, ¿vale? Después de esta skill, pues puede hacer confundir al oponente. 30 daños, no es muy buena, pero... Después de esto, tampoco es nada del otro mundo. Y su habilidad especial, pues... Tampoco es nada del otro mundo, pero ataca a todos los enemigos, ¿vale? Lo que nos merece la pena es esta, ¿vale? El Header es bastante buena. Yo solo por esta habilidad lo estoy incluyendo, ¿vale? A este pequeñín. Solo por esa habilidad lo estoy incluyendo. ¿Vale? Es una habilidad muy buena, por eso lo estoy incluyendo. Repito, ya tenemos 4 Pokémon. Si no me equivoco, vamos a por el quinto. El quinto no podía ser otro que aquí. Este colega, ¿vale? Este colega es la polla, ¿vale? Grondum es la polla. ¿Vale? Este colega es... Brutísimo, ¿vale? Suba especial, ¿vale? Vamos a empezar por ella. 100 puntos, ¿vale? De ataque físico, ¿vale? Y un 100% de acierto siempre, ¿vale? Y esta, ¿vale? Es increíble, ¿vale? El Suni Dai va a incrementar los ataques de tipo fuego y los de tierra, ¿vale? De todos los miembros de nuestro equipo, porque es en grupo, ¿vale? Durante 3 turnos un 100% con un extra del 50% y va a aumentar ese 50% la defensa y la defensa especial de nuestro equipo. Vamos, para que me digáis que no es bueno, ¿vale? Pues este es otro de mi sección. Vamos a ir con el siguiente. Me quedarían 3, ¿vale? Vamos a ir con el siguiente. El siguiente está justamente al lado. Es otra máquina. Es Kyogre, ¿vale? Aquí lo tenemos. Otra máquina de los Debuts. Y aquí hay que destacar que este Pokémon para el PvP es brutal. Es brutal, ¿vale? Y me he confundido. No me quedan 3 contando a este. Me quedan 4, ¿vale? Rectifico. Rectificar es necesario antes de que se me vaya. Su skill principal de ataque especial y de tipo agua hacer 100 es la polla, ¿vale? Después tenemos esta habilidad. Esta habilidad es brutísima, ¿vale? La Danza Lluvia, al contrario que el Kyogre, lo que va a hacer es que va a aumentar las... Las Ice Tipe, ¿vale? Y las Water Tipe, ya sabéis que el anterior aumentaba las tipo fuego y las tipo roca, ¿vale? Estas va a aumentar las tipo agua y las tipo hielo, ¿vale? Va a hacer lo mismo. Las va a aumentar un 100%, ¿vale? Y va a incrementar nuestra defensa y nuestra defensa especial de todo el equipo, ¿vale? Pues un 50% que no está nada, pero que nada mal, ¿vale? Como pasiva para este pequeñín, ¿vale? No me refiero a esta, ¿vale? No me refiero a esta, ¿vale? Que esta es para Kyogre solo. Si no, me refiero a esta. Yo recomendaría ponerle esta, ¿vale? Que va a hacer que pueda incrementar nuestro equipo un 7% la HP, ¿vale? Recomiendo esa. Y que se me había olvidado, ya antes de cambiar, vamos a retornar a Grondur. Para Grondur recomiendo Geabi Armor, ¿vale? Recomiendo Geabi Armor para protegerlo de crítico. Me parece buena. Tiene ahí unas cuantas que también son buenas, pero yo recomiendo Geabi Armor. Vosotros ir probando y os saltáis mi recomendación si os da la gana y le ponéis la que queráis. Vamos con el siguiente Pokémon, ¿vale? El siguiente Pokémon es aquí este pequeñín muy capullín llamado Celedith, ¿vale? Es un gran Pokémon. De hecho, es de los que más me gustan, ¿vale? Es la mejor opción que podemos tener tanto para PvE, o sea, para jugar contra la máquina y para PvP. Es decir, para jugar contra jugador incluso en el nuevo modo de tiempo real, ¿vale? Vamos a ver su skill y vamos a ver por qué lo he añadido, ¿vale? Su especial, ¿vale? Es la polla, ¿vale? Va a remover todos los estatus de todos los miembros y va a recuperar un 20% del HP máximo que va a tener nuestros Pokémon. Y encima le va a dar protección que va a durar unas tres rondas, ¿vale? Brutal. Es brutal. Tal y como lo digo. Eso es brutal, ¿vale? Es la más brutal que he visto, ¿vale? Después, su... Vamos a ver si la encuentro. Esta no. Esta es normalita. Su Natural Gip, ¿vale? También es muy buena porque es de grupo, ¿vale? Y lo que va a hacer es que sean inmunes a ciertos estados como paralizados, dormidos durante cierto tiempo y va a hacer que recuperemos un 100% del daño que nos hagan en esa ronda, ¿vale? En esa ronda, ¿vale? Es brutal, ¿vale? Después tiene esta que va a incrementar tanto el ataque como el ataque especial de todos los miembros durante tres rondas un 30%. Celebi es muy bruto, ¿vale? Me parece uno de los mejores, ¿vale? Apúntatelo. Apúntatelo porque es uno de los más brutos, de verdad. Este apúntalo, ojal dato, tenlo como de los mejores que te estoy recomendando. Hengatrol, apúntate este, ¿vale? Este apúntatelo sí o sí, es uno de los mejores que estoy viendo, ¿vale? Quitando a Grondul, a Grondul, Kyogre y Xerneas, ¿vale? Es de los más brutales. Los otros van por detrás de este, pero seguro, ¿vale? Celebi es muy brutal, ¿vale? Y como pasivos yo os voy a recomendar. A ver si lo encuentro, este, ¿vale? Como pasivo voy a recomendar este, ¿vale? Es de recuperar un 30% de HP, ¿vale? O este, ¿vale? Que va a hacer que fallen los Pokémon y le va a dar a todos nuestros miembros una evasión del 8%. Recomiendo AllFogTrek, AllPineTreatment3, ¿vale? Para Celebi, apúntatelo, Hengatrol. Este es de los mejores, ¿vale? Este es el primero que tienes que tener en cuenta de esta lista de debuts. ¿De acuerdo? Apúntatelo, en serio, para todos los demás también apuntároslo, pero lo siento, ¿vale? Él me ha pedido este vídeo, así que se los recomiendo a él. Vamos con el penúltimo, el penúltimo, como no podía ser menos, aquí el amigo. Jojo, ¿vale? Y os voy a explicar un poco por lo que os recomiendo. Su especial es de 100, ¿vale? Le va a hacer 110 de daño a 1, ¿vale? Es de ataque, ¿vale? DP Attack, ataque físico, ¿vale? Ahí nomás es bastante bueno, ¿vale? Pero la que más nos interesa es aquí la amiga, ¿vale? Que va a incrementar el ataque y el ataque especial durante dos rondas de todos los miembros de nuestro equipo, ¿vale? Y va a usar el manto sagrado que va a impedir que se le cambien los estados durante un turno a todo nuestro equipo, ¿vale? Y va a durar tres ronditas, ¿vale? Va a durar tres ronditas protegiéndolo de cualquier cosa. Y le da, como digo, un 35% de ataque y ataque especial durante una ronda, ¿vale? Sin embargo, después el escudo va a durar tres ronditas. Después los demás ataques, pues esto es para él, ¿vale? Para él o para cualquier otro que le va a recuperar un 10% de HP, ¿vale? Esto va a causar daño y va a quemar, ¿vale? Y luego la otra, ¿vale? Aquí la vemos es del 70%, es normalita. No tiene mucho más que contar y luego pues recomendaría... Esta, esta no, ¿vale? Es que he ido a verla porque pocos Pokémon he visto yo con esta, ¿vale? Pero no la recomiendo. Recomendaría o bien esta, ¿vale? Que va a incrementar el poder de los tipos fuego, ¿vale? Un 120%, ¿vale? Cuando el pH esté por menos de la mitad o bien recomendaría esta que es para él, ¿vale? Que va a aumentar su ataque físico durante cinco rondas un 8%, ¿vale? Cualquiera de esas dos valdría. Esta ya sería ya cuando sea afectado por un estado de un ataque. Así que recomendaría para ojo o el Line Strike, ¿vale? O el Blade, ¿vale? El Blade, si se lo vais a poner, tener en cuenta primero antes esta, ¿vale? El Line Strike que es para él. Y esto es para llevar un equipo de tipo fuego. Vamos a aclararnos. Si no vais a llevar un equipo de tipo fuego, no uséis el Blade, ¿vale? Y poco más de las otras que tiene, pues no me mola ninguna nada. Y el último Pokémon que me queda, ¿vale? El último Pokémon de mi selección, de lo que me ha pedido Gengar Troll, ¿vale? A ver si lo encontramos. Espero no haberme lo saltado y que no estuviera arriba porque me pego un chocazo con la cabeza. Voy a ver si lo encuentro. Disculpar esta pequeña nebola. No me lo he saltado. Aquí está, ¿vale? El último, Blissey, ¿vale? Uy, ha saltado esto. Lo voy a quitar, ¿vale? El último que recomiendo, ¿vale? Gengar Troll, de los que me has pedido, es Blissey. ¿Por qué? Más que nada por su HP. Es brutal, ¿vale? Nos trae ya como pasiva esto, ¿vale? Que va a incrementar el pH máximo. Una brutalidad. Después tenemos esta, su habilidad máxima, que va a hacer que todos los miembros, ¿vale? Recuperen viditas. Muy buena, ¿vale? Después vamos a ver sus demás skills, ¿vale? No en nada de otro mundo. Va a durar bastante, ¿vale? Esta sí. Todos los miembros van a recuperar HP. HP casi igual a la vida que quite Blissey, ¿de acuerdo? Y esta es también normalita, ¿vale? Pero también va a hacer eso. Creo que ahí está. Esta es normalita, ¿vale? Va a gozar tipo normal, etc. Las más importantes son estas, ¿vale? Esta. Y esta, ¿vale? Va a hacer que nuestro equipo dure más. Es un soporte de los Pokémon que normales, así que podemos conseguir. Blissey es el mejor, ¿vale? Es el último, ¿vale? Es el último de mi selección, ¿vale? Pero era por incluirlo. Es bueno, ¿vale? Aquí están los mejores. He visto los mejores hasta la actualización de hoy en día. Los mejores debuts, ¿vale? Los he citado. Y me queda solamente deciros, pues, la skill que le pondríamos. Pues, os recomendaría el Pine 3 Amen, ¿vale? El Pine 3 Amen como pasiva o el Fox 3, ¿vale? Bien, pues estas son mis recomendaciones de los debuts, ¿vale? Hengard Troll. Bien, espero que te ayude. Aquí está el vídeo que me has pedido. Me he enrollado demasiado. Lo siento por todo el mundo. Hasta aquí el vídeo de hoy de Pokéland Legends. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.